¿Qué es el libro de Adam Kovacsis? Adam Kovacsis, es usted posiblemente una de las personas que más sepa de Karl Klaus, periodista, satírico, escritor de la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, del que vamos a hablar. Pero ha escrito usted un libro donde ha hecho una recopilación de sus glosas, él escribió unas mil glosas y usted ha hecho una recopilación de cien. ¿En qué se ha basado? Bueno, mi idea era, él tenía esta revista, Die Fackel, La Antorcha, y a partir de un determinado momento, esa revista la fundó en 1899. Y en un principio era, tenía un, era una revista crítica, una revista mordaz, fustigaba a los poderes económicos, a los poderes artísticos, y a partir de un determinado momento, empezó a incluir en su revista, una revista en la que prácticamente escribía solo él, tenía al principio colaboradores, pero luego dejó de tenerlo. En esa revista él estuvo trabajando toda la vida, hasta 1936. Pues a partir de un determinado momento, él empezó a incluir esto que llamó glosas. Y las glosas son pequeños textos, pequeñas citas, extractos de algún periódico, que él comentaba o que simplemente dejaba allí. Y entonces la idea era, en primer lugar, mostrar qué eran esas glosas, qué eran esas glosas de Krauss, y luego hacer un recorrido de ellas desde el comienzo, desde la primera aparición de esta figura dentro de lo que es Die Fackel, hasta el final. Eso permitía también mostrar un poco también algunos elementos de la evolución de Krauss. Dice usted en su libro que él utilizaba el lenguaje como indicador de los males del mundo. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, es la idea central de Karl Krauss es esa. Es decir, él, a través del lenguaje, detecta la decadencia, la inminente hecatombe. Él era un crítico del lenguaje de la época, un crítico fundamentalmente del lenguaje periodístico. Por eso también desempeña esta crítica del lenguaje periodístico en papel muy importante aquí en estas glosas. Es lo que viene a decir que a partir de un determinado momento en que la prensa, el lenguaje periodístico, se alía con un determinado lenguaje literario y que lo absorbe este lenguaje literario, las cosas empiezan a ir mal. Él considera eso una corrupción del lenguaje. Y lo empieza a detectar, a analizar y a mostrar de manera permanente en su revista. En ese sentido, Krauss fue uno de los que, digamos, puso el foco en un elemento central de la modernidad. El papel del lenguaje, el papel del tópico, hasta qué punto el lenguaje, un determinado lenguaje, el lenguaje de la prensa, el lenguaje periodístico, invade la mente de la gente, imposibilita que la gente piense por sí sola. Y eso es lo que él hizo, fue una de las labores centrales de él y de su revista. Muy similar a lo que podríamos decir que ocurre en estos momentos. Sí, sí, es decir, él, en este sentido, Karl Krauss fue el descubridor de algo que está ocurriendo, de la modernidad en este sentido. Porque la corrupción del lenguaje en estos momentos en la prensa también es algo a lo que estamos asistiendo ahora. Algo patente, algo patente, claro, él fue el primero en poner el dedo en esa llaga. Él vivió una época fascinante, la Primera Guerra Mundial, el pre-nazismo, y lo vivió de una manera muy activa. Además era judío y se convirtió en el catolicismo. ¿Por qué? Bueno, él vivió esa época realmente central, aquí nacen tantas cosas, tantas cosas tan terribles también. Él, incluso, tuvo una posición muy contraria en la Primera Guerra Mundial, muy contraria a la implicación de Austria en la guerra, al papel de Austria en la guerra, a la guerra en general, a la propaganda que hacía la prensa a favor de la guerra. Y eso hizo que él se convirtiera en 1918, una vez concluida la guerra, en una figura tan importante y tan querida también por muchos lectores, muchos intelectuales. Así que eso por un lado. Y luego también cuando llegó el nazismo, claro, es decir, cuando llegó el nazismo, él empezó a detectar eso cuando empezaba a despuntar, empezaba a aflorar ese movimiento en los años 20. Ahora respecto a la segunda parte de la pregunta, él, judío, ¿por qué se hizo católico? Y luego abjuró del catolicismo, es lo siguiente. Él era un judío asimilado. Él pensaba que los judíos tenían que asimilarse a la sociedad del momento. Y, por otro lado, él tenía una postura, su postura política fue cambiando, a pesar de determinadas cosas que él mantuvo desde el comienzo hasta el final, su postura política fue cambiando y él en un periodo determinado fue bastante conservador. En ese periodo, él se convirtió en el catolicismo. Curiosamente, su padrino fue el arquitecto Adolf Loews. Y luego, pocos años después, 10 años después de esta conversión, él abjuró del catolicismo, se separó de la Iglesia, precisamente por el papel que la Iglesia había desempeñado durante la Primera Guerra Mundial, a favor de la guerra. La Iglesia estuvo allí bendiciendo cañones, como decía él. Y él se separó entonces de la Iglesia católica. Entonces, digamos, ahora, algo que apunto también aquí en el libro, esta traducción de las glosas, yo hago una recopilación, una recopilación y traducción de las glosas, del alemán. Al final escribo un pequeño epílogo y allí recalco hasta qué punto él era profundamente judío. Es tremendamente paradójico que en sus glosas, en sus escritos, se atreviera en esa época a defender a los homosexuales, por ejemplo, a las prostitutas, a los derechos de las mujeres, y sin embargo, jamás pudo enfrentarse con Hitler. Claro, es decir, a ver... ¿Le daba miedo Hitler? Yo diría que... Es un caso muy concreto, yo lo voy a explicar. Es decir, por un lado está su defensa, es decir, la revista Tifacl, desde el comienzo, tuvo un papel muy importante en la crítica de la moral burguesa reinante a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Eso fue uno de los ejes de la revista Tifacl. Por eso, también su defensa de los derechos de los homosexuales o de las prostitutas, en general, de la libertad de la mujer, que también tenía muchas restricciones en aquella época. Ahora, respecto a la otra parte de la pregunta, Hitler, él, al nazismo, se enfrentó públicamente. Muchas veces escribió textos en Tifacl, satíricos, en relación con el nazismo, y de rechazo al nazismo, y de temor al nazismo. Ahora, hay una frase muy famosa de él, que es sobre Hitler no se me ocurre nada, que es la primera frase con que empieza su gran libro, La tercera noche de Walpurgis. La tercera noche de Walpurgis, él la escribió en 1933, es decir, cuando Hitler subió al poder. Pero no la publicó, no publicó ese libro. La razón para no publicarlo fue que él temía, la habría publicado en Austria, donde todavía era posible, pero él temía, porque era una crítica radical al nazismo y al lenguaje del nazismo, y él temía que sus seguidores en Alemania y la gente que se había relacionado con él durante tantos años en Alemania, sufría represalias a raíz de la publicación de este libro. Por tanto, lo retuvo. El libro quedó engalerada, quedó, digamos, hasta el último suspiro, antes de publicarse, estaba hecho, pero quedó allí guardado. Y luego fue rescatado y se publicó postumamente en 1952, si no me equivoco. Él murió, creo, en 1936. Murió en 1936. Además, lo atropelló una bicicleta. Fue una bicicleta, sí. Una muerte, un poco. Sí, bueno, no, es decir, él murió, yo creo que en junio, si no me equivoco, sí, yo creo que en junio del 36, y el atropello fue antes, meses antes, pero, digamos, de las secuelas, él ya estaba enfermo. Digamos que, digamos, se puede decir que el atropello aceleró el proceso que lo llevó luego a la muerte. Usted lo conoce bien. De no haber muerto, ¿cómo se hubiera enfrentado a la época nazi, a la Segunda Guerra Mundial, de una manera objetiva? Bueno, yo creo que si no hubiera muerto Karl Kross, había, en su caso, dos posibilidades. Una, que hubiera acabado en un campo de concentración y la otra, que se hubiera exiliado. No había otra, en su caso, por ser judío y por ser quien era, por el papel que había desempeñado en la vida pública austríaca y en el ámbito de habla alemana en todos esos años. Piense que era un autor muy querido, muy admirado y también muy leído. Es decir, que había gente que estaba pendiente de la aparición de su revista porque la necesitaba. Era una especie de faro, una antorcha. Me gustaría que eligiera un par de glosas y las que más le gusten nos las leyerá. Bueno, voy a leer alguna. ¿Son cortitas? Para que son cortitas, exacto, exacto. Aquí hay una, por ejemplo, siempre fustigando a la prensa. Aquí dice, por ejemplo, un prejuicio. El no es vina tag, pero informa. Ahora cito. En la función benéfica celebrada antes de ayer en el Teatro Residence, la señorita Keite Pasqué en el papel de Lotte en Werther de Massenet brilló ofreciendo una excelente actuación. La joven artista destacó por su agradable timbre. Cierro la cita. Ahora dice Krauss. La información es correcta, aunque en vez de decir antes de ayer, debería decir pasado mañana, porque aquel día se creía aún que la función benéfica podría celebrarse. Sin embargo, se aplazó. No se celebró. No dieron Werther. Nadie ofreció una actuación. Nadie destacó por su timbre. Pero qué importa si lo principal se ha transmitido correctamente. Dejan evidencia, evidentemente, a los reporteros que escriben las crónicas antes de que ocurra. Claro, claro. Eso aparece varias veces. Otra, por ejemplo. En este caso, otro de los blancos de la ira de Carl Krauss. La guerra, los que propiciaron la guerra. El capital. Aquí, una breve glosa también. Dice, El banquero del matadero. Empezó el 1 de enero de 1918 cuando ya habían sido asesinados unos 15 millones de personas. Sus labores del día y del año con la siguiente constatación. Y ahora cita. La guerra golpea a los pueblos por tres lados. Dinero precario, escasez de producción y precios por las nubes. Verdades como templos. Que además son perfectamente actuales. Claro, claro. Es decir, esta gente a la que le importa un rábano la vida humana, pero sí está interesada por los precios y por las alzas y baja, lo que sube y baja la bolsa y todas estas cosas, pues era uno de las uno de los grupos sociales contra los que más escribía Carl Krauss. Aquí dice, por ejemplo, luego a continuación dice, el mismo contabilizando los caídos en ambos bandos junto al Piave en la Primera Guerra Mundial deplorándolos y encogiéndose luego de hombros. Dice, la guerra es cruel y exige sacrificios. Y luego Carl Krauss otra vez. En el caso de los prisioneros observó un saldo favorable. Cita otra vez. Haciendo balance, tenemos a pesar de todo un saldo a nuestro favor de aproximadamente 40.000 hombres. Cierra la cita. Y Krauss concluye. Y este tipo salió en cólume de la matanza mundial. ¿Qué opina de la... ¿Qué opina usted conociendo a Krauss a la evolución de la prensa hasta nuestros días? ¿Cómo calificaría lo que ahora llamamos la crisis de los medios de comunicación? ¿Viene de estos derroteros también? Bueno, yo creo que es decir, ha habido cambios, ha habido cambios importantes. Es decir, él llamó la atención sobre el lenguaje de la prensa, sobre el uso del tópico por parte de la prensa, de hasta qué punto se apoderaba ese lenguaje de la mente de las personas. Todo eso sigue vigente. Ahora, sí que han cambiado muchas cosas desde entonces. El papel de la prensa es otro. La crisis de la que usted habla es diferente. No ha cambiado en la sustancia el funcionamiento de lo que hoy en día se llaman los medios de comunicación. Él hablaba entonces de la prensa hoy en día son los medios de comunicación. Él estaría continuamente con la lupa observando toda esta evolución observando el lenguaje observando la corrupción del lenguaje por parte de lo que ahora se llaman los medios de comunicación. Claro, tanto la televisión como las redes sociales y todo eso estaría allí porque eso era lo curioso en él. Él creó un lenguaje propio un lenguaje muy elaborado muy cuidado él era considerado uno de los grandes prosistas del comienzo del siglo XX en lengua alemana pero al mismo tiempo él estaba siempre leyendo los diarios no podía desprenderse de ellos esa maldición como él la llamaba pues cada día le llegaba los leía los diarios y los criticaba. Me iba usted a perdonar pero si lo trasladáramos a la época moderna sería un tuitero hiperseguido porque estas glosses realmente son tweets espectaculares tienen algo de eso sí pero yo creo que él estaría sería crítico con la aparición de los tweets yo creo que sí porque esa necesidad de la inmediatez que él criticaba también él por ejemplo su revista The Facle que se publicó durante 37 años no se publicaba regularmente esa era una de esas formas de demostrar su rechazo al funcionamiento de la prensa la prensa está obligada a decir algo todos los días él daba un paso atrás y decía no yo no yo digo algo cuando tengo algo que decir y en el caso de la de la de lo que está en la actualidad lo que predomina es la inmediatez él era contrario a la inmediatez él pensaba que el lenguaje tenía que pasar por una zona de silencio antes de hablar esa zona de silencio hoy no existe ¿por qué se quedó solo en la antorcha en su revista? ¿por de modo propio? sí ¿o realmente es que le fallaron los colaboradores? no, no, no él llegó un momento en que decidió prescindir de colaboradores decidió que la revista sería suya el lenguaje de la revista sería únicamente el suyo eso fue 1912 si no me equivoco es decir que entre 1912 y 1936 esa revista funcionó con un solo autor un solo editor Carl Krauss es tremendamente curioso que siendo tan crítico con además con una con una parte de la sociedad poderosa en ese momento fuera socialmente muy aceptado sí es decir había allí una una masa social un grupo social que eran sus adeptos iban a sus lecturas él hacía unas lecturas multitudinarias para la época había de pronto una lectura con mil personas hacía lectura de sus textos y textos de otros él leía textos de otros a los que admiraba admiraba a los grandes autores clásicos a Shakespeare a Goethe y también autores contemporáneos él los leía y luego leía textos suyos así que había todo un grupo de adeptos gente que estaba esperando la aparición de Difacli y esperando sus recitales y sus conferencias y era un grupo social importante dentro de la Viena de aquel momento de la Viena y también en Berlín y también en las provincias austríacas él viajaba a Bruno o a Innsbruck y daba sus recitales así que había ahí todo un grupo que lo seguía y él lo hacía todo esto por supuesto sin ningún apoyo de la prensa es decir la prensa oficial entre comillas que no era la prensa oficial pero la prensa grande a la que él tanto criticaba jamás publicitaba algún acto de Karl Krauss evidentemente él predijo como nadie en sus glosas el desastre el gran desastre de la segunda guerra mundial del nazismo en Europa en toda Europa sin embargo nadie lo escuchó bueno él se quedó bastante solo al final socialmente políticamente en los últimos años yo diría que en los últimos tres, cuatro años porque digamos la masa el grupo social que lo apoyaba era un grupo más bien progresista sobre todo después de la primera guerra mundial cuando él había adoptado esa postura tan de rechazo a la guerra a partir de entonces en los años 20 había un grupo social bastante progresista que lo apoyaba y lo seguía pero ¿qué ocurrió? ocurrió que en 1934 en Austria se estableció una dictadura social cristiana el partido social demócrata fue prohibido y curiosamente esta dictadura social cristiana tenía otro enemigo muy importante que era el nacionalsocialismo y Carl Krauss apoyó esta dictadura considerando que era la única forma de rechazar de oponerse y de poner una barrera contra el nacionalsocialismo claro los grupos sociales los sectores sociales favorables a la socialdemocracia o al partido comunista de la época se separaron de él y él se quedó bastante solo así que ahí hubo un momento estos momentos finales suyos de soledad por lo tanto las últimas palabras de Carl Krauss digamos no fueron muy escuchadas él estaba seguro de que la gran infamia que se iba a a a desplegar en la humanidad era el nazismo y que había que luchar únicamente contra eso los otros en aquel momento estaban digamos inmersos en otro tipo de batallas realmente es fascinante como puede estar una persona e incide en eso durante más de 30 años editando un medio de comunicación una revista solo y además de una manera totalmente nada ortodoxa es decir así es nada ortodoxa él lo sostenía lo sostenía por una enorme autoridad que se había ganado y que se había ganado sobre todo por la excelencia de su lenguaje era un lenguaje muy trabajado muy pulido muy puro un alemán exquisito complejo él escribía de tal manera también era su forma de escribir era una forma de oponerse al lenguaje periodístico no escribía fácil su lenguaje no es fácil a veces sus frases hay que leerlas dos veces porque eran sintácticamente complejas él llevaba el lenguaje hasta sus últimas consecuencias sus últimas posibilidades era también poeta en su revista se publicaron muchos poemas suyos en los años de la guerra él escribió muchos poemas que se publicaron en la revista así que había toda esa autoridad que él se había ganado a través de la excelencia en el manejo del lenguaje y esto fue lo que hizo que tuviera también tantos seguidores todo un reto a la hora de traducirlo además del alemán una lengua ya compleja en sí misma claro claro bueno tengo que decir que ya llevo muchos años trabajando en la obra de Karl Krauss esta no es el primer libro la primera traducción de Karl Krauss que yo publico había traducido a finales de los 80 a comienzos del 90 al siglo pasado se publicó a comienzos del 90 se publicó Los últimos días de la humanidad la gran obra de teatro de de rechazo y crítica a la guerra luego aforismos escribí aforismos también también publicó un volumen de aforismos de Karl Krauss luego una recopilación de textos de la antorcha de Difackel y luego otra versión de Los últimos días de la humanidad una versión más breve y luego esta recopilación de Klosas por tanto el lenguaje de Karl Krauss ya lo había conocido y lo había sufrido digamos como traductor sufrido en el sentido de que hay que trabajar mucho para llegar a transmitir luego en castellano lo que es ese original ¿Qué moraleja podemos sacar de este pequeño libro donde hay cien glosas que sobre todo atacan a la prensa sobre todo los periodistas de hoy en día que nos enfrentamos también a una época un tanto complicada donde el lenguaje se cuida poco se utiliza como arma arrojadiza se lanzan muchísimos mensajes cifrados y mucha propaganda también ¿Qué pudiéramos sacar de este? Yo creo que la gran enseñanza de Karl Krauss es prestar atención al lenguaje estar atento escuchar tener abusar el oído esa es la gran enseñanza y que muchos la han sacado muchos autores de la época también luego aprendieron a través de él a estar atentos al lenguaje a los errores para él la corrupción el lenguaje era una corrupción moral una errata no era casual para él digamos así incluso es una de las curiosidades de la revista encontraremos muy pocas erratas en en esos 36 años muy pocas porque él miraba y remiraba estar atento al lenguaje esa es la gran enseñanza de Karl Krauss ser muy sensibles vamos terminando Adán pero no sin antes pedirle que nos desvele esa relación tan especial que tenía Karl Krauss con su amigo el arquitecto Adolf Lohs sí, sí es muy peculiar porque ellos se conocieron él Karl Krauss fue un defensor como es sabido Lohs era un arquitecto pues radical innovador y escribió ese famoso libro sobre arquitectura es decir ornamento y delito y y Karl Krauss fue un defensor de él pero al mismo tiempo curioso se veía mucho se veían yo diría que prácticamente todos los días se hablaban mucho eran bueno dos señores de la de la Viena de aquella época dos señores bienestantes porque Karl Krauss tenía una buena posición social también la tenía Adolf Lohs se veían mucho se veían prácticamente todos los días en el café y también tenía una relación a veces conflictiva porque por ejemplo Adolf Lohs en el periodo de la Primera Guerra Mundial apoyó el esfuerzo bélico austríaco la figura del optimista en los últimos días de la humanidad tiene rasgos de Adolf Lohs el criticón es Karl Krauss así que había también cierto enfrentamiento pero todo todo con cariño digamos había una relación de afecto entre los dos tanto que cuando murió Adolf Lohs el discurso fúnebre fue de Karl Krauss un legado fascinante que nos deja Karl Krauss sobre todo poniendo en valor el lenguaje como no solamente como arma arrojadiza que lo utilizan unos sino como arma de defensa que lo utilizan los demás ha sido un gran placer hablar con usted muchas gracias igualmente muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.